Por medio de una carta, las congresistas y concejalas del Partido Colombia Humana solicitaron una relatoría especial frente a la situación de derechos humanos en Colombia, dado los hechos de violencia y masacres desatados en el país. Desde el Consejo de Bogotá, esta colectividad señala que la violencia creciente en el país, las masacres y los hechos de violencia que dejaron 14 personas muertas en Bogotá son suficientes pruebas de que urge la intervención de organismos internacionales en Colombia. Para que se investigue, además también con una mirada totalmente imparcial e internacional, qué pasó la noche de la masacre en Bogotá. La carta fue enviada al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas solicitándole que adelante dicha relatoría y denunciando lo que señalan ha sido la poca acción de la justicia para esclarecer los hechos durante el gobierno Duque. Pensamos que el mundo entero en este momento nos está mirando como hace 20 y 25 años. Estamos siendo realmente un país violador de derechos humanos y esto tiene que ir a los tribunales internacionales. Lo segundo que vamos a solicitar del Consejo de Derechos Humanos a los gobiernos para que por favor busquen una condena al gobierno colombiano por la violación sistemática, permanente y casi diaria de los derechos humanos. La bancada de la Colombia Humana hizo un llamado urgente para que el Estado brinde garantías para el ejercicio de la democracia frente a las recientes amenazas de las que aseguran han sido objeto. La bancada de la Comisionado de la Comisión de Derechos Humanos